Eva, mi gente, estamos aquí con Liberty desde el Blog Party, I'm Sorry, Canal 85. Mi nombre es Mariana Sofía, ando aquí con... Pau Pau. Con Pau Pau. Bueno, Pau Pau, cuéntame un poquito de ti para que la gente te pueda conocer un poquito más. Descríbete si quieres en tres palabras o qué es lo que tú haces. Yo no sé, yo no sé lo que hago en verdad. Yo en tres palabras, qué difícil. No sé. Bueno, ¿cómo podemos conocer un poquito más de ti? Tu pasión por la música, cómo empezó todo un poquito. Yo soy de Bayamón, en verdad llevo mucho tiempo afuera, me acabo de mudar para acá. Yo digo que mi género es como urbano alternativo, esa es la manera en que yo describo. Urbano alternativo. Música, nada, saqué mi primer EP como solista hace poco que se llama Diamante y Espina. Me ha ido bastante bien relativamente y nada, en verdad estoy aquí pasando la vida. Ok, yo he visto que tienes unas colaboraciones nuevas con artistas que están, ya tú sabes, bien trending en las redes sociales, en TikTok y yo te he visto bien pegada en TikTok. O sea, TikTok ha influido mucho en tu carrera. Cuéntame, ¿cuáles han sido esas colaboraciones que tú dices, wow, de verdad, que de tremenda oportunidad, gracias? Mora, obviamente. Yo tengo dos canciones ya con Mora, está el remix de algo así. Él se montó, a mí me dijeron el mismo día, yo regresé de Puerto Rico a Miami y me dijeron ese día, llegué a la disquera, recién llegué al avión, mi enamora se está montando en el remix y quiero una canción contigo para su álbum. Y yo, ah, ok, chile, normal. Y tu vuelo es en dos horas, regresas a Puerto Rico y yo, ah, ok, brutal. Entonces, tuve 24 horas despierto ese día, este día escribimos el remix por la noche y el día después hicimos cositas. Bueno, pues súper chévere. ¿Y los nervios cómo están? ¿Hoy estás ready para subirte a esta tarima? Oye, estoy bien. Me dijeron que está lloviendo, paró de llover, así que vamos a ver. A ver, ya saben, hay gente de Pau Pau aquí con ustedes, así que la pueden seguir en sus redes. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes por todos lados como Pau Pau, 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 Pau. Pues muchas gracias. A ti.